El trayecto entre Salamanca y Vitoria fue una constante, autocares y más autocares hasta un total de 113, además de tres trenes e infinidad de coches particulares. Los cálculos hablan de 10.000 seguidores, repletos de distintivos unionistas y con un espléndido buen humor. Antes del mediodía las calles de Vitoria eran un sincesar de salmantinos que tan pronto desayunaban como iniciaban la ronda de vinos. El grito más repetido y la canción favorita. Todo era alegría sana en unas calles que vivían esta invasión pacífica y bullanguera, gente de todas las edades y que compartía con los propios vitorianos la fuerza arrebatadora que tiene el fútbol. No había calle, plaza o parque en el que la inmensa mayoría no fuera de Salamanca. Dos horas y media antes de las 7 de la tarde, Mendizorroza aparecía desierto, pero a sus puertas ya miles de enferborizados aficionados estaban ansiosos por entrar. Impresionante, lo de María es impresionante esto, demasiado. ¡Salamanca 3 a la vez 1! Ya lo dijo Namuno, Salamanca 3 a la vez 1. Increíble. Que vamos a ganar y a subir a primera. A primera división. Vamos a subir, vamos a subir. 0-4, 0-4, 0-4, seguro además. Todavía quedaban entradas en taquilla y en suave reventa, y sobre todo, muchas ganas de Jarana. Mientras el equipo arbitral examinaba el campo, pasadas las 5, comenzó la entrada de público. Medidas especiales de seguridad con la Erchancha, y a las 5 y media en punto aparecieron los jugadores, entre ellos el recordado Ovidio Stinga, ahora en el PSV Indoven. Sí, la gente mirando y todavía me quieres aquí, pero yo tengo un contrato en Holanda cuatro años. Mientras los dos fondos se llenaban hasta los topes, se soñaba con el ascenso. Estoy convencido que hoy no se nos escapa el partido, nuestro equipo va a llevar el peso del partido y vamos a ganar, es lo que estoy convencido. Pienso que hoy puede ser un día muy importante para Salamanca. Fueron 90 minutos de calentamiento para ambas aficiones, mucho más numerosa la visitante, pero también el Alavés tuvo su fiel parroquia. Subía la temperatura con los jugadores ya ejercitándose, y con el tema de las primas al fondo. Van a intentar quedar lo más arriba posible para que a la afición no le tenga que requerir nada. Y nosotros lo único que queremos es ganar por nosotros, por la afición y por el club. Otro momento para estremecer a cualquiera fueron los comienzos del partido, porque si enorme fue la aparición del Salamanca, explosiva resultó la del Alavés. Todo estaba listo para que en menos de dos horas, la alegría de miles de seguidores llegara al éxtasis. Del partido nos quedamos con el psicológico gol de César Brito, al borde mismo del descanso, con la puntilla de Giovanela, nada más reanudarse el juego, tras el intermedio, y con la belleza del 0-3, obra del peruano Pablo Cegarra. Hubo quien no pudo aguantar tanta emoción, y Goico se comía su ansiedad, así hasta que la verdadera explosión de júbilo se desbordó con el pitido final. A partir de aquí, las palabras sobran. ¡Gracias!